¡Hey! ¡Muy buenas! Ahora sí vamos a comenzar una nueva campaña, primer campaña que hemos hecho con pantalla verde, primer campaña que vamos a jugar sin tanto teatro de por medio y yo creo que podemos quitar el mini overlay digo no vamos a jugar marvel soy o tal vez en un rato no lo sé pero podemos quitar esto minimizamos por acá y ahí estamos ok de qué va este juego no tengo idea sé que es como un plataformero y pues me llama la atención jugarlo entonces volumen va full selecciona a para continuar continúo con lo que sí pablo gracias por los vistazos hola estoy en youtube estarás en youtube la próxima semana acaban de comprar el valor pronto ojo tenés 100 pesos en mi cuenta de microsoft no sé ni por qué oye pues super gg super gg con fecha y nos lo echamos jugar juegos faxtail es como la segunda parte no ayuda entrecambiar el perfil no suena bien yo sí suena bien voy a subir un poco más acá ahí está aquí están las opciones ok configuración gracias audio la full controles no sé muy oscuro vídeo subir que suminar narrador no pero eso que tiene que ver con el vídeo y los gráficos o se lo juegas así y ya ok nueva revelaciones culturales nuevo juego así que son personas en divas de alaska quienes han pasado por miles de años en alguno de los medios de ambientes más por más formidables que suscríbete una caja a ccoo ya está parecido a la historia está con toda la historia la escuché de no sé quién cuando era muy joven de reprovo juramento la niña vivía con su familia un lugar de ¡Venlos! ¡Vamos para acá! ¡Ojo! ¿Me agrada? ¿Me agrada? ¡No? ¡No! 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 ¡Es la contaminación! No, no sé la neta. A ver, talla en marfil. ¿Cuál revelación es este? Vale. Ok. ¡Ah! Ok, ¿y toda la historia va a estar aquí? Oye, ahí está mi padre. Pero yo creo que nos la echamos hasta el... Ah, para continuar. Hachi, ¿cómo estás? En serio, Hachi, yo no sé nada. Desde nada sé que me llamó mucho la atención y dije, lo voy a jugar. Lo tengo que jugar. Lo quiero jugar. Espero acabármelo. No creo que sea tan largo. Ok. Está bonito. Sí, suena bien el juego. Anda, sí, verdad. Hola, Hachi, ¿cómo estás? Primera. Mientras no salga ese oso con una Coca-Cola, todo bien. ¿Dónde se brinco? Ok. ¡Ah! Ok, ok. Digo, ya sé cómo agacharme. Ok, ok. Güey, hice por ti. Ok. Aprendido mecánicas. Ok, ok. Es un zorro lo del fondo. Ya me ha visto. Te va a comer el zorro. O el oso. O los dos. Ok, güey. A tu casa. Ok. ¿Será plataformero? Digo, yo soy muy fan de los plataformeros. ¡Dime, mis! ¡Ah! No puedo moverme más. Literal. ¡Aojo! Oiga, en modo cooperativo. Ah, presiona. Presiona el segundo control para unirte. Ok. Presiona. Y. Presiona para cambiar a zorro. Ok, ok. Ah, ahora yo soy el zorro. ¡No! Perdón. Estaba aprendiendo las mecánicas. ¡Ja, ja, ja, ja! Gente, que el zorro iba a salir. ¡Córrele, ley! Ok, ok, ok. ¡Ay, güey! A tu casa. Me imagino. ¡Ah! Que le doy para la chica. ¿Saben qué me recuerda? Ese muerto si hubiese estado sola. ¿Sí? Ah, ¿me va a llevar a los dos? Esto me recuerda un poco a Zelda. Esa es la Twilight Princess. El zorro me recordó a un capítulo, no de mucho, de The Dead Love and Robots. Está muy bueno ese capítulo. Es como Cyberpunk. El clon hace a Clara, persona atormente de Nivera, seguida por otra. Continúe. Hachi, ¿te acuerdas si duró mucho esto? Ahí es el juego. ¡Qué bonito, güey! ¡Yo quiero un zorro! Te parece el bodoque, ¿no? La chica esa. El bodoque de la era del hielo. Ver zorro del ártico. Después nos echamos todo eso. Ok. Pulsa... Ah, para traer el... Ah, como zorro. Claro, claro. Espera, ¿what? Ah, ok, ok. Ya, 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 ya. Cambiamos. Ok, ok. Aprendiendo mecánicas. Aprendiendo las mecánicas del juego. Jesús, ¿por qué le pusiste ese borde oscuro al huevo así? De fábrica, ¿para qué? Eh. Mirás como lo ve. Ey. Pero corre, el zorrito. Ok, ok. Me volví a brincar. ¿Cuándo me he presionado? Eh, por... Ah, ok, 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 ok. Cuando venga el viento nos protegemos. Ok, viene ahí. ¡Qué pendejo! ¡Fue mi error, fue mi error, fue mi error! ¡Fue mi error, fue mi error! ¡Fue! Ay, les juro que me agaché. ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que eso no lo tenía que hacer, ¿verdad? ¡ahhh! ¡Esto lo tenía que hacer, bueno! A ver otra vez... Que quería volver a escuchar... ...y te voy a dejar que te he vuelvo a dejar a la luz de la luz... ...y te voy a dejar que le pague a la luz... ...y te voy a dejar a la luz... ...y te voy a dejar a la luz... ...y te voy a dejar... ...y te voy a dejar de hacer nada. ¿Puedo soltar? No te creo. ¡Ah, perro! ¿Luego? 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 Creo que algo no entendí. ¡Ay! ¡Está chill el perrito! Ajá, la ni entendí, ya. Hacienda diferente. Es el zorro. ¿Luego? 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 Ah, es que tienen que irme como el zorro, ok. O sea, aquí el zorro es el camino. Pues no sé tú, chamaca, pero... ¡Ay, ay, ay! Casi me mató, ok. ¿Viene ahí? Ok, como que el búho es el checkpoint, ¿no? Sí, pero camina. Ah, ok, ok. Ok, viene ahí. Ahora como la niña. Ahí está. Y me imagino que yo hago esto. Ok. Ya me hace eso. Ahora estoy con... Ay, naruk. Ay, naruk. Ay, naruk. Huevos, 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 huevos. No te caigas, no te caigas, pinche chamaca. Ay, 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 ay. Protégete. Protégete, protégete. No pasa nada, no pasa nada. Ay, me puedo mover con el di. Por abajo me supongo Pero que hay por arriba Aunque por arriba no se puede ¿Cómo subo en ti, hermanito? Ah, ya vi Ok, voy a ir Checkpoint ¿Experto en donde o qué? Yo me imagino que aquí Ah, espérate, chaval Me agrada, me agrada Prefiero ir del zorro, la verdad Sinceramente Ok Totalmente planeado, totalmente planeado Nada fue suerte aquí Chilicita, ¿cómo estás? Y Se ve súper bonito, Luisito Aparte como que nos están contando La leyenda de esa niña Que Que se perdió Que se perdió en el Al tratar de regresar a casa Pero aquí está, mira De hecho cambiamos de personaje Puedo ser la niña y el zorro Cada que se escucha ese viento Viene la tormenta y te tienes que proteger Cansado y eso Pero todo bien, qué bueno Cansado de la mega carrera o qué ¿Qué tal, Tujana? ¿Todo bien? Me cayó medio de peso Empecé media hora tarde Porque la verdad me dio el mal Del jabalí huevos ¿Qué pasó? El emote Pablo, sigues ahí Ya he visto el nuevo emote El Jesus Blankis Presiona Para continuar Claro que continuamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? No sé, no sé. un servidor de discos. ¿Verdad que es bien castroso? No castroso. Es muy talachero, ya, mi amor. ¿Puedes haber destruido? Pues yo no veo nada. ¿Por qué te imaginas? ¿Qué pasa? Mi abuelito hace un montón de calor y hace caldo de pollo. ¿Para qué te aclimate? Gracias a los espíritus gigantes. ¿Verdad que te aclimate? Espera, creo que me salte algo. A ver, a ver, miren. Niña, tú también bajas tantito. Ah, tu abuelito, aquí, aquí. Para que te aclimate. Como cuando hace calor y te echas un cafecito. Ayúdame, espíritu. Ya no entra. Ya no sube. Vuelve a bajar. Quiero ver si pasa algo al subirme. De hecho, creo que acabo de romper el juego porque ya no avanza. A ver, punto de control. Creo que falta dos pasos, ¿no? A ver. No, hombre. A ver, a ver. Ajá. Y no nos perdimos nada. Ahí está. Según yo, digo, no sé, ¿verdad? ¡Órale, niña! ¡No! ¡No! Ok, sí le hace daño. No hacer eso, no hacer eso. Bueno, el zorro puede subir. Yo tengo la duda. ¿Nos lleva a algún otro lado? ¿Ya lo vieron? Yo lo vi. ¿Hay alguien aquí? A ustedes no lo ven. Aquí también. Aquí es lo de mí. ¿Ya lo vieron? Ahí, ahí. Ahí ya lo veo. Aquí. ¿Qué es ese? Ok. ¡Pues, son e-books! Me voy con el zorro. ¡Ay! Yo hubiese que decir nada. Ah, ok, ok, ok. El viento me va a ayudar. Ouch. Ok, ok, ya vi que hacer, ya vi que. Entonces, me protejo del aire. Y... ¡Bringamos! Bien. Literalmente no sé qué hacer. ¡Ay, pero bríncale, niña! Ok, creo que tengo que llegar como la niña. ¡Hola! ¡Mashi, mashi! ¡Ey! ¡Ey, calamardo! ¡Ey, calamardo! Siento que... Ajá. ¡Uy! Ok, ok. Sabía que tenía que hacer un poquito de parkour ahí. Gracias. ¡No, pete, pete! Es algo bonito de eso, eh. Ven aquí, nietecita. Dijo el hombre búho. Él es el hombre búho, me imagino. Hola, hombre búho. Se sigue en Instagram. No, no, no. No, no, no. 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 Ok, momento de buscar. ¿Quién manda mensajito? Ok. ¿Holado? Chicos, después vamos a buscar. Para, 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 para. Es solo dos, chicos. No, no. Ay, corre, lobito. Te dije, lobito. Lo sé, zorro. Pero atácalo Bajo o no bajo Vamos a caerle de una Ahí vas Hijo de tu madre No me alcancé Mamó Mamó esto Pero bríncale Ok, creo que No, sí, sí es lo que tengo que hacer Ojo, ojo No puedo escalar tanto Pero No, no puedo hacer eso A ver Pato, las voces son de los minions De algo me suena Ajá Me imagino El que ocupó a la niña Por acá no hay nada, ¿sí? Ok Tiene sentido para mí Vamos a iluminar y vamos a poner algo para Para subir Pinche Luis Me da para hacer un caldito de pollo Un caldito tolalpe Ajá, ya no puedo más Ok Ya hay más luz Uy, 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 uy Eso Le bajamos la cuerda Ok Ok, ya me estoy acostumbrándolos Contro Me gusta que no se ha doblado el juego Siento que perdería parte del encanto Creo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, güey Ay, güey Ouch Ay, te pegaron Ajá Ay, se me atajó un bolillo Ay, un pinche bolillo Con cajeta, bato Ahí está Ah, ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Y está haciendo contrapeso Uno más Uy, uy, uy Córrele Ok Creo que ya puedo subir, ¿no? Órale, güey ¿Qué es esto? Listo, que la gente pequeña La gente pequeña Así yo los vería Después de regresando ¿Puedo pasar para allá? Ah, sí, se puede Ok Ah, ya vi, ya vi Debo subir Como ese compa Paso para acá Bajo la cuerda Pero como Evita no pasa Pasamos todo eso Para acá Ok, ok, ok Tiene sentido para mí Pará 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 Y por eso Yapan la primera vez que está aquí, hay opostos broken przez y las dos pequeñas son las que están enero. hable el pobre. Ok. ¿Pero qué procede aquí? no sé qué procede pero lo descubrimos en el siguiente capítulo vamos a dejar dejar a dejar este por aquí lo que mi imagen hizo súper chiquita porque chicos vídeo recomendado ayer botón de la suscripción y en el siguiente vídeo estaremos diciendo que qué pasa por aquí muchas gracias por el vídeo ya me trabé bye